WIOX Televisión Desde la ciudad de Ushuaia Para todo el mundo Bueno, estamos con Julio Alday Él es periodista y está con nosotros también Y vamos a preguntarle cuáles son las sensaciones Obviamente de este momento tan especial De recibir a Evo Morales aquí en Tierra del Fuego ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, saludo para todos ustedes Sin duda una experiencia muy importante Histórica que se ha vivido en las últimas horas en Tierra del Fuego De la jornada del jueves Bien temprano, mucha gente recibiendo el aeropuerto Malvinas Argentina, una fiesta que se armó realmente La presencia de Evo Morales La caravana por la ciudad, la llegada a la Casa de la Cultura Una multitud, también las actividades Por la tarde del municipio que fue recibido justamente Por Walter Botto, por otros dirigentes Importantes de Ushuaia y de la provincia El acto también que se realizó En el Poliporteo con Chucho Vargas Hoy este homenaje a los veteranos caídos en Malvinas Con la presencia del gobernador Meleya Creo que ha sido y son momentos muy importantes Para la historia de Tierra del Fuego Para la historia de América Esto ratifica, como decíamos hace un rato Ratifica también que nosotros Somos realmente Una gran hermandad Con nuestro pueblo argentino Al pueblo boliviano Por supuesto, Argentina-Bolivia Bolivia-Argentina Trabajo histórico en forma conjunta Que han realizado durante muchísimos años Y se ve de esta manera reflejado Con el apoyo popular que ha recibido sin duda La presencia del presidente Evo Morales Aquí en Ushuaia Él se sintió emocionado Te diste cuenta, ¿no? Sí, imagino Primero sorprendido Por lo que pasó ayer en el aeropuerto Bien tempranito Ocho y media de la mañana Con mucha gente que lo fue a recibir En la Casa de la Cultura Realmente una multitud También en el Poliporteo con Chucho Vargas Sin duda la gente Se ha dado cita Y ha respondido A la expectativa De la presencia de Morales Él ha recibido un premio Pero Él le decía El premio es para usted Evo Morales Y él decía El premio no es para mí El premio es para mi pueblo Sin duda para el pueblo de Bolivia Tan sufrido en su momento En la década del 70 Década del 80 Y que ha comenzado a crecer De la mano de Evo Morales De manera espectacular En los últimos años Y ojalá que En algún momento Bolivia Vuelva a ser el país normal Que fue en la época de Evo Te agradezco mucho No, gracias a ustedes WIOX Televisión Desde la ciudad de Ushuaia Para todo el mundo